Música Muy bien, estamos acá en la circunstancia de lo que es el Parque de Conocimiento y básicamente en el Galpona, donde están todos los juegos de la biblioteca de la biblioteca, de la biblioteca del Parque de Conocimiento Tenemos a dos mamás referentes que han acompañado a los niños porque los niños de la escuela 301 no vienen solos vienen con las maes y vienen con mamás como ellas que han acompañado gentilmente a sus caballeros y señoritas para poder disfrutar del juego y hablando de disfrutar, es momento en que nosotros demostremos cómo y de qué manera los chicos interactúan con esta propuesta lúdica que se relaciona justamente con el eje de distribuir así que promueve los juegos, la seguridad y la manera en que los chicos juegan seguro es mi calidad de copia distribuir así, juegos acá en el Parque de Conocimiento con las dos mamás protagonistas también Es momento de presentar una dinámica muy especial, particular para nosotros tiene que ver con el juego en equipo equipo obviamente constituido por las chicas y los chicos de la escuela número 48 estamos acá en el patio de la escuela 773 Acción de la cual son protagonistas por ejemplo estos gigantos alumnos que tengo acá al lado alumnos y alumnas de cuartos de la escuela Medalla Milagrosa que está acá implícita dentro de lo que es el contexto de Villa Cabello es momento de presentarte desde acá lo que es la propuesta de distribuir así estamos hablando de los juegos que habitualmente nosotros hacemos normas de seguridad puestas al servicio de los juegos, cascos, todos los elementos de seguridad en este caso los elementos de seguridad están dados por la concentración de los chicos en los diferentes juegos dentro de lo que es la dinámica del parque mirá de qué manera ellos con los elementos de la ludoteca elementos que usan los chicos en diferentes contextos se divierten propuesta de distribuir así, juegos pero hoy sin cascos acá en el parque de conocimiento, mirá pero vos no te olvides que hay otra campana atrás que sea, chicos que se han despegado It was late one Friday He pulled in out of the dark He was tall and handsome First she took his honor Then she took his heart They bought a house on the hillside Where little feet soon would run Well for small things mama Big things one day come Oh but love is bleeding It's sad but true When your heart is bleeding You don't want to hear the news She packed her bags And with a long but downy real estate man She ran down to Tampa In an El Dorado clan She wrote back to your mama Life is just heaven in the sun And for small things mama Big things one day come Ain't no good They were a king So let me run A hell and the Go now Llega a Calidoscopio mucha más propuesta de educación vial. La Municipalidad de la Ciudad de Posadas y Calidoscopio en acciones en diferentes establecimientos educativos. Mirá. Hola, yo soy Víctor Octavio Olmedo y estoy acá en la Escuela 813 con nuestro trabajo que es educación vial. Los niños siempre deben ir en el asiento de atrás por seguridad. Nunca en el asiento de adelante con mamá o papá. Siempre en el asiento de atrás con el cinturón de seguridad puesto. Después con la moto nos pueden andar niños mayores de 12 años. Los de 5, todos esos para abajo nos pueden andar porque... De 12 para abajo nos pueden andar porque hay mucho peligro con las motos. Sí, porque no tiene techo ni protección como el auto. Así sería. No, no, no El programa obviamente sigue funcionando en el Parque del Conocimiento, nosotros estamos trabajando fuertemente con sedes que empezamos a crear a partir del 2014, sedes municipales del programa Legado Regional, por entonces teníamos 5 sedes, hoy estamos con presencia prácticamente en 12 municipios, 5 de ellas fuertemente, Comandante Andresito, Yrigoyen, El Dorado, Puerto Rico y Jardín América, y bueno, aquí en Posadas obviamente estamos trabajando en el Hogar de Día. Estas sedes lo que tienen es la posibilidad de replicar la experiencia a mayor cantidad de jóvenes, de niños, de adultos, y por sobre todas las cosas, la visión que tiene actualmente el programa Legado Regional, es poder ir en aquellos puntos o focos sociales, digamos, en donde hay población de riesgo de exclusión social. Es por eso que estamos trabajando en el Hogar de Día, aquí en Posadas, en barrios, en escuelas primarias, en el interior de la provincia, en los SIC, en los centros culturales, es decir, tanto con niños como jóvenes y con adultos. Y de ahí estará el sanero, que aquí ha vivido en un pueblo, leyenda que es un misterio, como ya siempre han de él. Hemos realizado hace poquitos días atrás, precisamente el sábado 20 de agosto, el primer encuentro de sedes delegados regional en la ciudad de El Dorado. Allí en esa ciudad estamos trabajando fuertemente también con escuelas secundarias, con más de 10 escuelas secundarias, más de 120 jóvenes, y sus docentes, sus profesores de danza que tienen las escuelas secundarias, tanto estatales como privadas. En Minas, a un evento importante que desde hace muchísimos años lleva adelante El Dorado, que es su encuentro de canto y danza. O sea, sería como una estudiantina, como una estudiantina aquí, en Posadas, para los jóvenes de la secundaria de Posadas. En eso estamos haciendo la apoyatura, además estamos en la apoyatura técnica, en cuanto a la danza y a la música, y además, obviamente, divulgando la filosofía de trabajo que tenemos en el programa de legado regional, que no es más que poder indagar y mirarnos a nosotros mismos, rever, repensar, reconstruir y redireccionar nuestra propia cultura, esa que emana del pueblo, que muchas veces no le prestamos atención y que la olvidamos. Nosotros estamos para esto, para ver estos llamados de atención y poder contribuir de algún modo a la comunidad en general, desde el Parque del Conocimiento, con este programa. Llegó el concurso de murales escolares de Pinturerías del Centro. ¡Prepárate para ganar mucha pintura para pintar los murales en tu escuela! Vos tenés que mandarnos dibujos con respecto al cuidado del medio ambiente y podés ganarte un montón de pintura. Pinturerías del Centro y Calidoscopio. Pinturerías del Centro y Calidoscopio. Pinturerías del Centro y Calidoscopio. Ví el renovado suplemento DALE todos los lunes con tu ejemplar del diario Primera Edición. Reclamá tu ejemplar del suplemento juvenil DALE. Este año con nuevas secciones e ideas súper originales para que te acompañen todas las semanas. DALE. DALE. Todos los lunes con tu ejemplar del diario Primera Edición. Distribuidora Sí. Elementos de protección personal. Artículos para invernaderos y matafuegos. Envíos al interior con transporte propio y sin cargo. Distribuidora Sí. En el lugar de siempre. Traducido por Marie Arias A bollar de siempre. LA FUERA DE SUBTITULO. Subtitulado por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias ¡Gracias!